qué tal amigos como le va muy buenos días buena onda para todos así comienza la verdad de la milanesa vamos como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de las cerdas ladrones que viven aquí elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul de dónde sacan los fondos los fondos los sacan simplemente de nuestros bolsillos de nuestros bolsillos de ahí sale la plata para bancar este sistema político nefasto que ha destruido el uruguay está destruido yo hoy voy a hacer una verdadera milanesa como siempre poniéndole todo mi coraje y mi pasión pero también hoy le voy a agregar un sentimiento muy especial le voy a agregar la sinceridad muchas veces dicen que ser sincero decir la verdad decir lo que uno siente te trae problemas y vaya que lo sabré hace muchos años que trato de decir la verdad por más cruda que sea y me ha traído infinidad de problemas de situaciones extremadamente difíciles que inclusive a mirta y en a mí nos han enfermado los nervios te enferman el estrés te enferma y durante muchísimos años me han combatido de distintas maneras de distintas fórmulas buscaron por todos los lados me quisieron liquidar económicamente me encajaron una multa totalmente inconsistente injusta por parte del bps mandada políticamente porque siempre lo digo no si te quieren cagar te cagan si te quieren cagar te cagan y si te quiere joder la deje ahí el bps el aduana el que sea te liquida y nos obligaron a pagar 500 mil pesos sin tener un peso en el bolsillo hicimos un convenio a 72 meses eran seis mil y pico de peso por mes con eso empezó la cuota y ahí resolvimos que mirta tenía que ir a trabajar a otro lado para pagar la multa no nos entregamos de ninguna manera nos íbamos a entregar nos quisieron decretar la muerte civil nos quisieron hipotecar la posible jubilación que podía tener mirta y yo en el futuro nos quisieron cagar y no pudieron no pudieron ni así ni pudieron con 79 juicios penales que nos encajaron y nos llegaba el celulón y había que ver y no teníamos para pagar un abogado no sabíamos cómo defendernos y teníamos miedo de ir presos teníamos miedo de ir preso no por la idea de estar privado de la libertad a la cual estoy preparado me preparé toda mi vida porque sé que en algún momento lo van a intentar a fondo tenía miedo dejar a mi familia mi mujer a mis hijos de que iban a vivir a cómo iban a comer todos los días porque nosotros nunca fuimos gente de plata ni un peso teníamos cuando fuimos a miami a vivir llegamos con 100 dólares ni un peso teníamos cuando fuimos a minas a vivir después que nos corrieron de radiocar ve poder por decir la verdad y salimos adelante y no le tenemos miedo a la lucha ya los años que tengo me cuesta mucho más pero tampoco le tengo miedo y no le voy a tener miedo hasta el último suspiro veo y acá viene la parte que me voy a sincerar que el país está hecho mierda que no podemos vivir tranquilos que matan al almacenero al panadero al pisero al repartidor quien los mata quienes son los delincuentes que hay en el uruguay los verdaderos delincuentes son los políticos esos son los verdaderos delincuentes que hacen un código del proceso penal nuevo y a los seis meses tienen que hacer otro proyecto de ley para variar lo que habían aprobado hace seis meses y habían estudiado durante dos años y no lo hacen de ineptos ni de burros los hacen de delincuentes que son la verdadera asociación para delinquir que tenemos en este país es el sistema político y que se enoje quien se enoje que se caliente el que se caliente estoy generalizando si estoy generalizando todos absolutamente todos así sea por omisión si tienen el culo puesto en una banca de diputados o una banca del senado no hacen lo que hay que hacer para cambiar realmente este país y vivo poder volver a vivir en paz como vivimos muchos años yo voy a decir algo que seguramente me cueste muy caro pero me importa tres carajos a la vela que me cueste caro estamos peor que en dictadura la inseguridad que vivimos hoy no la vivimos aquellos que pasamos la dictadura cívico militar que vivimos en nuestro país mucho peor hoy nos matan por nada hoy andan por la calle con un revólver y no matan por nada así como mataron a aquella muchacha pobre mujer que era la cajera de un supermercado y que un guacho hijo de mil putas drogado entró a robar y al final cuando se iba la miró y le pegó un tiro por la espalda estamos mucho peor que en dictadura cívico militar le guste o no le guste y le voy a decir algo también que también me puede costar muy caro esto no va a cambiar no cambia ni con la callito ni con la rañaga ni con verónica alonso ni con el grupo de los intendentes ni con amorín ni con amaro ni con talve ni con ninguno de los hijos de mil putas del frente amplio que hace 15 años nos están cagando a cuento vendiéndonos humo y haciéndonos vivir en esta mierda en que nos obligan a vivir a todos los uruguayos esto no lo cambian ellos ninguno de ellos lo cambian o ustedes creen que lo va a cambiar si gana novic o si gana la callito o si gana el pepe de nuevo el viejo de mierda de astori ustedes creen de verdad que van a cambiar esto cambia si alguien dice basta hermano si anda acá no hay mano dura si acá no lo metemos del forro para adentro si acá no lo metemos para adentro y no lo dejamos salir si no sacamos todos los artilugios que hay en nuestro código penal para que el nene salga de nuevo para que el asesino el que mata el que viola a los cinco años está con salida temporaria para ir a estudiar porque tuvo buena conducta porque tomó toda la sopa la puta que lo parió para adentro y no salís más vos matas no salís más vos violas no salís más vos rapiñas no salís adentro en 30 años a ver si te da los huevos para ir a rapiñar hermano a ver si te dan los huevos para ir a rapiñar si no tenemos mano dura leyes dura que le permita al fiscal y al juez actuar con absoluta severidad esto no lo cambia a nadie y esto no lo ofrece nadie quien lo ofrece quien está diciendo ahora en este momento dejate de joder la callito 28 días de gira por el país para volver a escuchar a la gente para hacer en nuestro programa eso lo hacía tu viejo hermano eso lo hacía no hace 50 años el pueblo no da más la gente no da más no podemos seguir viviendo la callito si querés ser presidente ponete las pilas y además de las pilas pone los huevos arriba de la mesa hermano ponelo arriba de la mesa la arañaga ofrece una cuatro cositas de mierda cuatro cositas de mierda bienvenida sea allanamiento no tono dale 30 años de cárcel no salís en 30 años dale para adelante militares vengan a ayudar a que a meter en cana a los delincuentes vengan a poner mano dura no le tengo miedo a los militares no le tengo miedo mano dura no quiero que maten a mi madre ni a mi mujer ni a mi hijo ni a mí ni a mi hermano ni al almacenero de la esquina ni al carnicero de la esquina hoy te matan por 200 mangos son unos mangas de hijos de puta drogados que andan por la calle y todos saben quiénes son todos saben quiénes son lo sabe bonomi lo sabe la hiela lo sabe el perro y lo saben todos los comisarios de todo el país quiénes son los pichis que andan por la calle matando gente al pedo son asesinos que se vayan a podrir a la cárcel a podrir a la cárcel pero que no me salgan por después porque ahora le pidió el juez que salga porque esto y le pidió bien en los abogados mafia de abogados mafia de abogados cómplices de la delincuencia si señor no me vengan a jurar a mí que el juramento estudia abogacía tengo que defender no yo hablo de los abogados abogados hijos de mil puta que buscan todos los artilugios para que los delincuentes no entren en la cárcel y que ahora agarraron el código el proceso inventan pactar ahora pactan ahora el abogado te dice y bueno vamos a ver voy a hablar con la fiscal con a ver qué podemos pactar impactan pactan condenas miren lo que hacen pactan condenas resulta que ahora dependemos de la habilidad del abogado y la debilidad del fiscal para ver qué condena llegan a un acuerdo qué mierda de acuerdo mataste mataste sos un asesino 30 años en cana sin ver la luz 30 años en cana se te terminó la vida hermano si tenés 20 vas a salir cuando tenga 50 de los 20 a los 50 esos 30 años vas a pagar en la cárcel me importa tres carajos que haya 20 mil o 30 mil presos en cana el que hace las cosas mal tiene que ir en cana así me criaron a mí así en la ley de la vida así es el sentido común así en la forma que vamos a vivir los uruguayos de otra manera así no se puede seguir viviendo y no hay quien lo cambie lamento decirles de corazón que no lo van a cambiar así voten al que quieran votar voten de vuelta al frente voten a los blancos los colorados el partido la gente voten a quien quieran votar no conozco un solo tipo una sola persona un solo diputado un solo senador o los que pretenden serlo que digan las cosas como tienen que ser que digan señores debe de verdad de verdad se lo digo despacito se terminó el recreo se terminó el recreo cuando susana jiménez la diva argentina dijo en la televisión una de las cosas que ella dice porque muy sincera dice la cosa dije dijo el que mata debe morir esa frase dijo el que mata debe morir casi la matan ahora macri en la argentina hizo un decreto por lo cual los militares pueden actuar como acá como el decreto que hizo tabaré vázquez tabaré vázquez hizo el decreto que los militares pueden actuar cuidando el contrabando en la frontera tienen 20.000 metros cuadrados de que son los militares así como llevaron a los militares a cuidar que las cárceles pero los tienen todos afuera las cárceles porque los milicos de adentro los dejan escapar por tres mangos o los milicos de adentro le dan un arma o los milicos de adentro le dan la droga entonces los militares lo tienen afuera para cuando se va a escapar uno lo meten del culo para adentro y le dicen señor pare pare punte limpie punto punto se terminó si no matamos a los delincuentes asesinos violadores hijos de mil putas que actúan con total impunidad y si no lo metemos para adentro y que se pudran en la cárcel que el código penal lo diga claramente se pudran en la cárcel que el tipo sepa que cuando sale a afanar el kiosco de la esquina o cuando arrastra la viejita jubilada que cobró ocho mil pesos y se mete la plata en la bombacha para llegar hasta la casa y se va rezando hoy lo vi hoy lo vi en un repago fui a un repago y vi una señora delante mío que cobró ocho mil pesos en la cola de los que estábamos que vimos que cobraba billetes además en el hábito de te muestran los billetes así porque la norma en el red pago la norma es mostrarle contra el vidrio la cantidad de billetes que cobran la regalaron a la veterana la regalaron y cuando ella se iba todos en la cola todos en la cola le decíamos lo mismo señora pere no salga cuide la plata pere escóndala bien guárdenla bien tengo cuidado señora no tienen a alguien que la acompañe no hay otra persona que pueda venir a acompañarla hasta la casa la mujer vivía a una cuadra no ves que estamos mal de la cabeza no ves que nos han obligado a hacer otra vida nos cambiaron la vida ahora rezamos los que somos los que somos cristianos rezamos que nuestro hijo vuelva con vida y a dónde fue tu hijo fue repartir pisa entonces nos quedamos rezando con mirta y decimos por dios que no le toque que no le toque que no le toque las pelotas tienen que arreglar esto y ninguno de los que se ofrece para arreglarlo se ofrece arreglarlo de esta manera ustedes saben que yo a mis 65 años me he metido en querer cambiar esto en armar el grupo del bastallá que está repleto de gente bien intencionada pero sobre todo gente indignada gente que no aguanta más que no podemos más vivir así algunos que no tienen empleo otros que tienen pero lo que cobran es tan miserable que no les alcanza para un carajo que viven mal las charlas que tenemos siempre aparece aquel que tengo fecha de corte entonces han hecho mierda el país y nos hemos juntado para tratar de hacer las cosas bien a mí me importa tres carajos estoy buscando hace un año alguien que sea candidato al senado del movimiento batalla que sea una persona de bien que tenga su trayectoria que nos ayude no lo encuentro voy a ser yo el candidato al final voy a tener que ser yo el candidato al final yo encantado de la vida yo no voy a cobrar mi sueldo quiero que lo sepan clarito si algún día soy electo diputado o soy electo el senador no voy a cobrar el sueldo no es que a mí a mí la plata me gusta y me la gano y me la ha ganado toda mi vida y me ha ido bien porque nos rompimos el culo con mirta y además hay un secreto no supimos administrar bien algunos amigos nos dicen ustedes son gasoleros como que somos amarrete no no somos amarrete cuidamos la plata cuidamos el gasto nos administramos bien sabemos que no podemos gastar el santo botón entonces preferimos tener algún ahorro por si pasa algo y apagamos la luz del baño cuando salimos no la dejamos prendida eso sí es ser gasolero amarrete somos gasoleros amarrete pero trabajamos como loco para ganar plata porque nos gusta la plata ganarla para vivir bien y además ayudamos a muchísima gente y no son sólo nuestros hijos y nuestros familiares nuestros amigos nuestros padres ayudamos a gente le ayudamos a a veces no con plata sin iluminarlos darles darles la esperanza decirle que pueden y ellos pueden todos podemos sólo es proponérselo y lo vamos a lograr esta es la última oportunidad de mi vida voy a tratar que varios del bastallá estén sentados en el parlamento y depende de todos ustedes de todos ustedes y además todos quiero que vengan quiero que sean candidatos yo voy a hacer una prueba de fuego porque muchos me dicen estás perdiendo tiempo con el bastallá la gente mala la gente ahora te dice que es bárbara que te apoya que te firma que esto que el otro pero después no te va a votar no te va a votar y no te va a votar porque va a decir no vos estás con novic no si va a ser el candidato a presidente lo vamos a votar a presidente porque fue el único partido que me abrió las puertas diciéndome acepto las condiciones que ustedes ponen para cederle el lema partido ustedes dirán si no vi que vivo no vi que se va a quedar con los votitos del bastallá y si son muchos le va a ayudar a él los votitos a presidente van a ser para él y bueno viva la cara de él yo votaría a novic si lo voto a novic lo voto lo votaría igual entonces yo soy un agradecido a novic y a guillermo facelo que me abrió las puertas para 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 presentar la carta y movió las cartas de la parte administrativa y presentarnos en la corte electoral y ahora estar autorizado por la corte electoral hoy veo que hay líderes por ahí que ya se dicen tengo un grupo el grupo a nivel nacional y ni siquiera tienen el permiso de la corte ni siquiera tienen la posibilidad cierta real que con su propia gente juntar las firmas en todo el país y son grupos nacionales en nacional nosotros presentamos más de dos mil firmas en la corte electoral más de dos mil pero de todos los departamentos y no te esto solo de las ciudades principales de las localidades de dolores de cardona de curtina de rodó de un montón de lugares donde nosotros pudimos presentar todo eso y hay gente que tienen sus agrupaciones nacionales y no tienen ni las firmas y bueno viva la cara de ellos nosotros lo vamos a intentar estamos fuera de la política a mí cuando un periodista me pregunta ahora es de un periodista que se metió en política no no me metí en política como no se me no no me no soy político ni me metí en política de ninguna manera ni voy a acatar la orden ningún partido político ni va a existir para mí la disciplina partidaria si nosotros vamos al parlamento es para dejar en evidencia en primer lugar los delincuentes que son los que van a estar sentados al lado nuestro pero se lo vamos a poder decir en la cara en la jeta ahí de banca banca y le vamos a poder decir no viaje más al exterior reduzcan el sueldo que tienen un 50 por ciento no sean hijos de puta no se dan cuenta que ustedes están ganando en un día lo que gana en un mes una empleada de tienda montevideo el disco de voto de jean o de tata o del hábitat ustedes no se dan cuenta que son una manga de hijos de puta ganando lo que están ganando dispongan de esa plata para las cosas necesarias dejen de ponerse en el bolsillo no cobren más la partida de prensa nos están robando en la cara nos están robando terminen de una vez con por todas de robarnos y vamos a proponer y proponer y vamos a ser insistentes y vamos a denunciar en la justicia a los legisladores que están sentados al lado nuestro si creemos que nos están robando o están abusando de la confianza o de las funciones que cumplen vamos a utilizar cada una de las leyes que hay vigentes para controlar fiscalizar y denunciar a los delincuentes que están disfrazados de diputados y senadores si siendo senadores no nos van a saludar no nos van a agarrar a trompada bueno vengan 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 a agarrarnos a trompada nos van a pegar un tiro vengan pero no nos van a callar la boca saben por qué porque es la única manera que tenemos nosotros de defendernos yo personalmente y todos los uruguayos no hay otra forma de defendernos quizás tenga razón la gente que me quiere bien y me diga jorge estás dejando tus últimos años de vida estás dejando tus últimos años de vida lamentablemente jorge los estás dejando y la gente te va a fallar no te va a votar porque alguien le va a ofrecer algo y van a votar a ese alguien que le ofreció algo lo intentaremos por ahora creo en la gente que se arrimó al movimiento va hasta allá creo en la gente que me dice jorge seguir adelante yo te voy a votar o en casa tenés dos votos o somos diez o somos cinco contá para lo que necesites ojalá ojalá así así adelante los quiero mucho cuídense no se entreguen los tenemos acorralado y le vamos a ganar chao y los niños muriéndose de hambre y de ser pero para la salud no alcanzó el presupuesto y después el culpable sigue sin usted roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos para ganarse esa curul con razón no pasa nada no ponemos atención si está el muerto más sentido lo olvidamos por un gol que la selección de fútbol para el mundial clasifica esta es mi tierra linda es mi nación